Bueno, a ver, fiscal, yo no sé, Félix Martín, igual me estoy anticipando, pero ¿te puedo saludar ya con el nuevo cargo? Venga, pues sí. Portavoz de la UBF, portavoz de la Unión Progresista de Fiscales, por aclamación, portavoz y vicepresidente, elegido por aclamación, lo que pasa es que Félix Martín es tan modesto que dice, yo me quedo de portavoz y que aquí alguien con más horas de vuelo todavía ocupe la presidencia. Enhorabuena, te lo esperabas esto, Félix, porque tú eras un poco reticente a presentarte, es más, casi te han presentado a empujones, ¿no? Pues una amiga muy querida, mira, somos siete los miembros de la Ejecutiva de la Unión Progresista de Fiscales a los que saludo a todos mis nuevos compis, de los cuales cinco somos novatos, dos son compañeros que han tenido la amabilidad de continuar y, por tanto, ayudarnos, y pues lo hacemos con mucha, mucha, mucha ilusión. Esperamos, Jolín, no defraudar las expectativas y tengo que decirte, Roberto, que mucha culpa tienes tú. ¿Qué dices? Pero, por favor, no, 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 hombre, yo sé, yo sé, pero no, habrá tenido parte de culpa, desde luego, la capacidad que tienes tú de didáctica, de explicación, la capacidad de oratoria, que se demostró, por ejemplo, en lo que ha tenido más repercusión mediática que ha sido el caso de la Guardia Urbana. Y esto de aquí, hombre, yo te agradezco muchísimo que parte de culpa se la eches a la cantidad de oyentes, de oyentes que son los que siguen fieles esta sección cada semana del Juzgado de Guardia y, sobre todo, a ver, que tus compañeros son muy largos y habrán dicho, si alguien nos tiene que representar y si alguien es capaz de decir aquello que nosotros sentimos, que pedimos, que solicitamos, que reivindicamos, eso tiene que ser alguien que pueda expresarse como Félix Martín. A ver, ¿un fiscal qué es capaz de decir? Jolines y compis, yo lo voto de presidente de la UPFS, ¿sí o no? Pues, mira, ¿sabes una cosa? Y los oyentes me lo van a permitir, que me has ayudado a empoderarme y a perder vergüenza. Los oyentes tienen que saber que cuando te pusiste en contacto conmigo para participar en esto, que es una de las cosas más bonitas, y encima que tengo a nuevos amigos como Edgar, como La Parda, como Martita, como todos, ¿sabes? Pues he perdido mucha vergüenza, he perdido o tengo una capacidad de decir, ojo, pues sí que puedo hacer cosas útiles para acercar la realidad de los fiscales a los ciudadanos, para que nos vean como valedores. Y en cierta medida, el paso que ahora doy con el resto de los compañeros en la Unión Progresista de Fiscales es ese, es intentar acercar la realidad del trabajo de los fiscales a los ciudadanos, también con los compañeros, con las y los fiscales que trabajamos cada día, y sobre todo, amigo mío, amigos míos, sobre todo, que los ciudadanos nos vean como valedores, que es lo que somos los fiscales, valedores de los vulnerables, valedores de la justicia, por lo tanto, en definitiva, es casi lo mismo que hago con vosotros al intentar aplicarlo con mis compañeros y con los ciudadanos. Bueno, yo primero te quiero felicitar, en nombre de todos los oyentes en los que ahora mismo me arrogo el hablar, porque sé que es así, desde luego, de todos mis compañeros, por este nuevo cargo y esta nueva responsabilidad que tienes, pero te diré, Félix, que en realidad, hombre, yo te lo agradezco, estas palabras, desde luego, que además es que nos emocionan, y te lo digo así, estamos todos emocionados aquí mientras lo estabas diciendo, pero lo que quiero que te quede claro es que es justo al revés, quiero decir, que nosotros podemos hablarte a ti con esta franqueza, con esta naturalidad, porque tú has hecho que se derribe el gran muro que había de ver a un señor fiscal, eso, no como Félix Martín, el amigo Félix Martín, que es capaz de contarnos las cosas para que lo entendamos absolutamente claro y meridiano desde el primer minuto, y no al señor fiscal al que hay que hablarle con mucho tiento porque no sabes si se va a molestar o te va a entender desde su atalaya como un ignorante que poco a poco te perdona la vida porque te estás metiendo en los asuntos de lo que tú eres un lego absoluto. Entonces yo te agradezco a ti, porque eres tú el culpable de que estas cosas se puedan explicar así de forma tan directa y tan llana en la radio por cómo tú eres y por cómo tú las explicas. Dicho esto... Agradecido quedo muchísimo. Dicho esto, Félix Martín. Yo también, yo también quiero agradecer. Bueno, hombre, para nada, por favor. Y él también. Y yo. Eso es, eso es. Y ha dicho que es mi amigo, lo voy a poner en el currículum. Oye, te lo digo sinceramente, y eso mismo me dicen todos los compañeros, compañeras ahora del programa, que mientras estaban escuchándote, además de celebrar la nueva responsabilidad esta como portavoz de la UPF, estaban diciendo, bueno, es que es un encanto. Es un encanto, Félix, y da gusto así. Has derribado un mito, pero para bien, Félix. Quiero decir que has derribado la distancia esa de hielo, de mármol que había entre la sociedad y lo que entendíamos que era un fiscal y casi la necesidad de acercarse a esa figura, poco menos que haciendo una reverencia antes de hablar. Yo creo que esto ha quedado muy gráfico. Muchísimas gracias. Bueno, oye, hoy vamos a seguir hablando de la autopsia, si te parece, el ratito que tengamos. Perfecto. Porque dedicamos el capítulo anterior a hablar, bueno, a escucharte, cómo nos contamos la historia de la autopsia. Pusimos como ejemplo que una de las primeras famosas autopsias fue la que se hizo después del magnicidio de Julio César. Repasamos también la existencia de lo que fue durante un tiempo una prohibición religiosa sobre las autopsias, porque había que mantener el cuerpo que después iba a ser eterno, que iba al cielo y tal, había que mantenerlo como tal, que después pasó a admitirse, a administrarse, pero para la muerte de personas ricas, poderosas, que pudieran permitírselo, que lo pudieran pagar, hasta generalizarse poco a poco como mecanismo de investigación de una muerte violenta, que es la que ahora mismo prácticamente conocemos. Bueno, hoy profundizaremos. Tengo por aquí muchas preguntas pendientes, incluso, mira, Mara Torres también me ha dejado aquí algún recadito, me ha dejado también deberes, pero, oye, vamos a empezar como se merece, ¿no? Vamos a empezar con un fragmento de lo que viene siendo tradición de una serie, de una película. Esta es la autopsia de Jane Doe. Es decir, la historia de cómo llega el cadáver de una persona, auténtica, desconocida. Jane Doe, creo recordar que igual que Joan Doe para ellos, al menos en la cultura anglosajona, y sobre todo en Estados Unidos, es como se bautiza a las personas que no tienen nombre y apellido porque son desconocidos, ¿no? Absolutamente. Alguien que a lo mejor ha desaparecido, se encuentra su cadáver y no se tiene más información, ni huella ni registro sobre esas personas. ¿Has visto esta película, Félix? Te voy a ser sincero. No. Es de miedo y me da un miedo. O sea, yo no sé vosotros, pero soy incapaz de ver una película de miedo. A mí no me atraen. A mí sí, a mí me mola. A mí me da miedo un perro grande, imagínate una película de esta. Claro, claro. O sea, ¿te mola? Pero has visto la película esta? Es de el dueño de una funeraria. Veo aquí la sinopsis de una pequeña localidad y su hijo. Trabajan juntos. Es como el negocio familiar, el tanatorio, la funeraria, y reciben el día del cadáver de una víctima de un misterioso crimen. Es una joven, una bella joven, que es que además no tiene ninguna causa aparente de muerte. Así que ambos intentan desvelar los motivos del fallecimiento de la joven y descubrir quién es. ¿Tú la has visto, Parda? No te suena. ¿Cómo se llama? La autopsia de Jane Doe. Ah, pues me la apunto. Vale, vale, vale. Sí, yo también. Yo intentaré. Porque si tiene más misterio que Mido, igual lo aguanto, Félix. ¿Por dónde empezamos entonces? ¿Por dónde lo dejamos, fiscal? En los diferentes tipos de autopsia que hay, ¿no? Me vas a permitir una pequeña sorpresa. Mira, tengo una amiga muy querida que para mí es una hermana que me confesó, perdóname que no te lo he dicho, Roberto, que su madre es oyente nuestra. Sí. Y que nos suele escuchar en la cama. Le quiero pegar un susto como la película. Vale, vale. Se llama Elena Añés. Vale. Y le quiero dedicar. Le dedicamos la autopsia. Sí, la autopsia. Y para que así, imaginaros que ha estado un respingo en la cama diciendo leñe que están hablando de mí. Solamente eso. Esa sería una opción. Otra sería que mañana, dentro de un ratito, se despertara y dijera, fíjate que me duermo todos los días con la radio puesta y no seré tonto a que me creí. He tenido la sensación de mezclado sueño y realidad y creía que me han estado nombrando en la radio, que eso también puede ser. Dicho esto y muchas gracias, chicos, si te parece, empezamos con el tipo de autopsias que existen. Sí, por favor. Vale. Pues fijaros, existen dos tipos de autopsias y pido perdón a los médicos forenses y digo cualquier barbaridad, que lo voy a decir con la mejor de las intenciones que tengo muchos amigos médicos forenses. Por un lado, puede ser clínica, que son las que buscan la causa de la muerte en situaciones no violentas. Y luego puede ser la médico legal, que es la que nos interesa a nosotros aquí, que es la que busca la causa y mecanismo. Fijaros, causa y mecanismo, es decir, causa y procedimiento que ha causado la muerte en hechos o bien violentos o bien en hechos dudosos de criminalidad, a fin de determinar si la muerte ha sido o bien accidental o bien homicida o bien suicida. Claro, y entiendo que esta última, la autopsia médico legal, es la que a nosotros nos conviene conocer porque es la que sirve en el proceso de la investigación, en el proceso judicial, etcétera. A ver, esto de la etiología médico legal de una muerte, ¿qué significa? ¿Qué significa? Tradúcenos, por favor. Eso es, estoy seguro que esto lo habéis escuchado un montón en series o en películas. ¿Vale? En el fondo, esa expresión etiología médico legal significa si la muerte se ha producido por causas naturales o violentas, ¿vale? Si se habla de una muerte natural, cuando fijaros, cuando la causa de la muerte se debe a una enfermedad que no tiene su origen en un factor externo, porque imagínate, imaginaros que yo sé, no voy a poner el ejemplo de siempre, que si no, siempre estoy matando a la misma persona. No, Jane Doe, Jane Doe, ahora, Jane Doe, que es una desconocida. Imaginaros que yo sé que es una persona que tiene un corazón muy sensible, muy, muy sensible, y lo que hago es yo provocar una serie de circunstancias para provocar un ataque al corazón. Entonces, si yo provoco un susto muy grande porque sé que tiene el corazón muy sensible, a ver, aquí la muerte puede ser, ¿es natural o no es natural? Claro. ¿Vale? Ya, ya. O imaginaros un caso en sentido contrario. Lo que quiero que sepáis es que todos los ejemplos que pongamos hoy o la próxima semana, chicos, van a ser ejemplos de casos reales, ¿vale? ¿Vale? Imaginemos que hay un caso real de una pelea entre dos personas, ¿vale? Donde resulta que una de las personas de la pelea, de repente, cae fulminada en el suelo y muere. Y en principio detienen a la persona con la que se ha peleado. Pero resulta que cuando se hace la autopsia, para que los oyentes empiecen a ver la gran importancia de las autopsias, se ve que no ha muerto por ningún golpe de la pelea, sino ha muerto porque tenía problemas cardíacos, que a lo mejor la víctima desconocía y la situación de estrés de la pelea derivó en un ataque al corazón. ¿Ahí se le puede hacer responsable con el que se peleó de esa muerte? Claro. Esto es una duda que... A ver, nosotros aquí también manejamos esa duda muchas veces en el juego de los detectives. Cuando hay algún caso en el que se ha asustado a propósito a la víctima porque se sabe que tiene debilidad del corazón y preguntan, ¿ha muerto de causa natural? Yo a partir de ahora le responderé, todavía no le hemos hecho la autopsia. Efectivamente. Fijaros. Y os voy a poner un tercer caso real de hace poco tiempo, si me permite, Roberto. Claro. Mira, una mujer llama al 112. Era por la tarde. Lo hizo para alertar de que estaba teniendo problemas con su pareja con la que convivía. La siguiente llamada se produce unas horas, dos horas después, donde la pareja, que es la que llama, dice que la mujer se ha encerrado con un cuchillo en una habitación. Llega la policía, los agentes entran en la casa y la mujer está muerta, con marcas de ahorcamiento y varios traumatismos de golpes en el cuerpo. Al hombre se lo llevan detenido esa misma tarde, acusado de homicidio. Pero resulta que esa detención por homicidio cambió después de que se practicara la autopsia, la muerte, porque el médico forense determina que la muerte de la señora era compatible con un suicidio por ahorcamiento y que las contusiones que padecía la mujer eran previas al fallecimiento. Lo que hace la policía en ese caso concreto, fijaros, es cambiar el título de imputación de esa persona detenida, dejó de estar detenido por homicidio y sí por las lesiones que había causado a la mujer. Fijaros que en los tres casos que os he puesto, Roberto, la autopsia fue clave para desvelar cuál era la verdadera causa de la muerte de la persona fallecida. Claro, o sea que no sé si la ficción se toma muchas licencias, pero en lo que sí que convenimos es que la autopsia es fundamental. Porque, ¿cuándo una muerte es violenta desde un punto de vista médico legal? Pues mira, esta es una de las preguntas claves que me puedes hacer, Roberto. Y fijaros que una conclusión muy importante es que la valoración médico legal de una muerte como homicida no significa que tenga que haber una persona condenada por asesinato. Me explico. Una muerte es violenta desde el punto de vista médico legal cuando su origen está en un factor externo al individuo externo, es decir, no se dereve a una causa natural. Por tanto, para el médico forense, una muerte es violenta cuando es accidental, por ejemplo un atropello, cuando es suicida porque también es intencional, aunque es provocado por la misma persona, o homicida, si el factor es intencional y provocado por otra persona. Pero fíjate, Roberto, hemos dicho, si es accidental no hay responsabilidad de nadie salvo si haya imprudencia. Si es suicida, obviamente no hay responsabilidad de nadie. Pero si es homicida el que el médico forense o los médicos forenses nos digan que la muerte es homicida, eso no quiere decir que la calificación legal pueda ser homicidio, puede ser asesinato, puede ser homicidio imprudente o puede ser homicidio y puede haber legítima defensa por parte del acusado. ¿Por qué? Porque esos son elementos objetivos y jurídicos que deben valorar las partes, los abogados, el fiscal, el juez, el jurado, ¿vale? Y no el médico forense. Ya. Entonces, a ver, no hay una proporcionalidad, quiero decir, no hay una proporcionalidad directa entre procedimientos penales y tantos delitos se hayan podido atribuir a esos procedimientos penales, sea uno o dos por delito, lo que sea, sino que hay muchas más autopsias, entonces. Efectivamente. Otro de los mensajes que tenemos que mandar es ese. En una sociedad moderna y avanzada como la nuestra va a haber muchas más autopsias. Por eso es interesante compararlo con lo que vimos la semana pasada, ese ejercicio tan bonito de repasar la historia donde veíamos que solo se hacían a las personas poderosas y si pagabas. Ahora no. Si hay una muerte accidental, se va a investigar. Si hay una muerte aparentemente suicida, se va a investigar porque lo que no puede pasar es que pase por suicidio lo que a lo mejor es un suicidio disfrazado de un asesinato. Claro. No sé si después me lo ibas a contar, si estaba previsto, pero como es que me viene ahora al pelo el par de preguntas que me ha dejado aquí para ti, Mara Torres. Entonces, ¿en todos los casos de oficio se hace la autopsia? ¿Lo tienen que pedir las partes o quién lo pide esto? No, no. En un supuesto de muerte presuntamente violenta se hace de oficio. De oficio. Y mientras tanto, desgraciadamente, la familia no puede tener el cadáver de la víctima. Ya. ¿Lo paga alguien o lo paga la Administración de Justicia? Lo paga la Administración de Justicia. Perfecto, perfecto. Pues nada, ya las dos preguntas. Si no está despierta todavía Mara Torres, pues mañana se lo cuento. En persona o quizá lo oye en el podcast. ¿Dónde te he interrumpido? Perdona, Félix. Pues estábamos repasando, que tú me has hecho una muy buena pregunta, esa de que hay más autopsias... Claro, que procedimientos penales por delito, ¿no? Efectivamente. Y la filosofía es esta, Roberto. En caso de duda, hay que investigar. Porque es un fracaso colectivo que se nos cuele como muerte natural lo que no lo es. ¿Vale? Lo que no lo es. Entonces, caso real. Hemos tenido el caso real de un señor que se pelea con otro, le asfixia. Son dos señores que convienen en la misma casa, prepara el escenario para presentarlo como un suicidio. Pone pastillas por la cocina, las distribuye, pone una nota que finge un suicidio, ¿vale? Llama al 112, el 112 va por allí. Pues imaginaos a qué importancia que tiene la autopsia. Claro, claro, claro. Yo creo que vamos a tener que continuar diseccionando bisturí en mano y escuchando atentamente. Hoy también nos habíamos traído los guantes y todo. Habíamos venido pertrechados aquí para seguir diseccionando y aprendiendo mucho de las autopsias ya la próxima semana. Pero nada, en el minutito que me queda, lo digo como también deberes, porque sé que esto no me lo puedes responder en un minuto, pero al presentarte como tu nueva responsabilidad como vicepresidente y portavoz de la Unión Progresista de Fiscales, aquí Edgarita, que por mucho que diga después es un típido, dice, yo lo que no he entendido nunca es porque en el Poder Judicial hay magistrados, conservadores y progresistas, fiscales, conservadores y progresistas, que al menos él, Edgar, dilo tú, como ciudadano, nos llega la idea de que no hay la ecuanimidad esa que se le supone el equilibrio que tiene que tener siempre la balanza de la justicia. Parece que le quita un poco de justicia, sobre todo, sobre el papel, ¿eh? Vaya pregunta, ¿eh? Vaya pregunta, señor fiscal. Vale, tenemos debate para la semana que viene, ¿qué os parece, chicos? Sí, hombre, por supuesto. Seguimos con la autopsia y seguiremos practicándole también la autopsia. Es un buen debate, es un debate de... Churísimo, churísimo. Bueno, 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 que da para muchos programas también. Félix Martín, fiscal, amigo, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte a todos, chicos. Hasta luego, buenos días.